Música Eh, va, eh, eh, eh A solas con mi música porque es pa' mi El tiempo agrieta las cosas antes de partir Yo estoy de racha, niñas hacen las estrechas Pero tienen el tototo roto como el Real Madrid Y yo sigo aquí con mi gente dando el callo Busco dinero pa' ya no tus escenarios De pequeño cartas a casa por las pellas Y ahora cartas de jugado porque si corres te estrellas Ya verás lo malo te deja mella Mama yo no he sido, me han liado las estrellas La luna como ya ninguna Primo cojones de plomo siendo un puto beso pluma Tú dirás si sigues así la palmas Yo no he hecho a correr hasta que suenen las alarmas Las armas, por aquí no hay de eso Hay eso en coca, vida loca, sangre en fotos En guerra con la vida, primo, no encuentro salida Que chavales me conozcan, me la suda, sigo roto El rap no ha sacado nada bueno de mí Solo líos en los parques, registros de la civil Esta mierda no cambia al malo, sigue siendo malo En la condena del pasado estoy marcado Que te falle un colego es lo de menos, hermano Lo juro es que tu sangre sea la que te dé de lado Yo, yo, tronco me parto la polla Te cuento mis desgracias y te pones a llorar Yo a fumar, que me estallen los pulmones Porque en estas condiciones me la come la verdad Y el local pone el flash y saca foto a mi pieza Que gasten en borrar, que si no eso se lo quedan Hay corrupción en todas partes, date cuenta Yo le pongo a estrofate esta noche, la seis revienta Mi mierda por encima, lo dejo claro mi hermano Competí entre vosotros para ver quién es más bravo Hablando mierda a las espaldas, no me gusta Y luego me preguntan, Diego, tío, ¿por qué estás raro? Os voy a enderezar, venga, va todos en fila Paso el coronel, que va a poner las pilas La mano con pilura, monta una rojo Madrid La skin y pati, yo me lo pinto hasta arriba Cambiando el pensamiento, fumando lento Grabando sucio sin perder todo mi tiempo Gasto mi paco con los pocos que conservo Me doy abasto pa' bastarme de esos cerdos Y ahora mi trágica capacidad de gracia Por la avaricia de ser yo en conquistarla Pasé rayadas que ni a la comprendería Y me jugué la vida por todos de mi familia Padre, he de confesarme Por culpa de la droga no paro de atormentarme Llevo con esto ni se sabe y por qué Esta vida no responde con el trato que recibe Tengo algo de pasta y se vuela todo enseguida Llegado el viernes voy de la mano con chivas Reuno con mis colegas pa' vivir la mala vida Y vuelvo a las tantas drogao y sin na' Sobre este círculo me muevo por instintos Fío y bastón lo visto, ya no fío, pido y punto No busco el crédito ni pistos, quita chico Y perdón si paso presos Me gritan Pablo vuelve No le temas a la quema y huye de la muchedumbre Que más sabe el hombre si no sabe ni curar el hambre Al final no me salve y como voy a salvarme Si me han torcido la recta y no sé a dónde dirigirme Quiero buscar un hoyo o un apoyo Algún sitio donde esconderme Soy de fumar verde, tirado en un parque Y mi hermano doser me enseñó lo que es vivir con arte La mierda que se imparte en las clases Mi hermano ya se me ha olvidado No me han servido pa' un nabo No hay similitud entre lo bueno y lo malo Pegar paliza a puños que que te la den con palo Mi madre dice Pablo pon ya los pies en el suelo Díselo, no quiero entrar en tu cielo Tom fumao de hack, queréis más de este loco Con mi san fetal y un poco de lo que toco No soy de mirar atrás, soy de mota y paco Soy de dar la nota y de querer a muy pocos Y de querer a muy pocos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gi, gi, gi! ¡Hijos de puta! ¡Bando crew! ¡Ja, ja, ja! ¡Tirtidak! ¡Yeah! ¡Bando! ¡Critical Studios cabrones! ¡Puta pa! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!